Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A pesar de la mala gestión de esta directiva, el Barcelona sigue en busca de un delantero que sea el sucesor de Luis Suárez. En la actualidad pocas opciones hay en el mercado, y los pocos cracks que hay, sus clubes no quieren desprenderse de ellos. Ya no es ninguna sorpresa que Real Madrid quiera robarle un fichaje al Barça, lo último al crack argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez. Aunque fuentes cercanas al jugador aseguran que Lautaro ya ha rechazado la propuesta del club blanco pensando solo en el Barcelona. Sin embargo, otras fuentes informan que en Can Barça solo interesa dar el gran golpe con Kylian Mbappé, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del club en este mismo verano. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.